El día de hoy ha comenzado el campeonato europeo de selecciones por equipos y por supuesto está participando el número uno del planeta Magnus Carlsen, quien recuerden que no jugaba torneos a ritmo clásico desde el máster de Qatar en donde perdió una buena cantidad de elo. Sin embargo, pues sigue siendo el número uno indiscutible del planeta con 2.829 puntos. Más allá probablemente de querer recuperar algo de elo en este torneo, la idea es intentar quedar campeón de Europa con su equipo, con Noruega. Pero ojo, esto no es nada fácil porque recuerden que al ser un torneo por equipos es un trabajo en conjunto y a veces pues Magnus suele sufrir bastante en este tipo de competencias. De hecho, a continuación veremos qué fue lo que sucedió en la primera jornada en donde Magnus en el primer tablero de su país tuvo que enfrentar al gran maestro de Eslovaquia, Jeruz Pechak, en este primer encuentro Noruega contra Eslovaquia. Quédense hasta el final porque por supuesto les vengo a traer la tabla de posiciones y también los enfrentamientos de esta primera ronda por tableros. Con las piezas blancas, en esta primera partida el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Jeruz Pechak respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 una apertura española, caballo F6 una berlinesa. Y aquí Magnus decide jugar D4, probablemente con la idea de salirse de los caminos más teóricos. Y es que últimamente se está jugando muchísimo D3 que es la antiberlinesa y también por supuesto en Roque que es de las líneas más teóricas. Pero bueno, Magnus juega D4 que técnicamente no es nada malo para las negras, al contrario, es una buena opción para que las negras logren la igualdad. Pero su rival juega caballo por D4, aquí parece que es un poco mejor E por D4. Tendríamos que ver qué tenía preparado Magnus, ¿no? Aquí hay dos jugadas principales que son E5 atacando el caballo de inmediato o también en Roque. Pero bueno, su rival jugó caballo por D4, Magnus jugó caballo por C6 atacando el alfil previamente, alfil C4, E por D4 y Dama por D4. Aquí en realidad las blancas conservan una ligera ventaja porque fíjense que centraliza a su dama muy rápido aquí Magnus Carlsen, ¿no? Sin oposición de su rival. De hecho, pues Pechak demuestra sus intenciones aquí de querer posiblemente hacer unas tablitas y juega Dama B6, ¿no? Un buen negocio sería cambiar las damas y abrir la columna A. Pero Magnus Carlsen decide que no, que no quiere cambiar damas. Aquí quizá D5 era muy interesante para un juego más activo. G por D5, alfil E7, fíjense que el peón está clavado de momento. Y si caballo C3, B5, alfil D3 y en Roque. Y bueno, las negras están jugando a la iniciativa de momento con un peón de menos. Pero bueno, fíjense que el peón no puede capturar el otro porque la dama caería. Pero bueno, Pechak juega Dama B6. Magnus Carlsen dice, no, yo no quiero cambiar damas. Dama, E5, jaque, alfil E7, en Roque y D6. Aquí Magnus decide jugar Dama G3 atacando el punto G7. Su rival se enroca para defender. Caballo C3 desarrollando pieza. Alfil E6, alfil por E6, f por E6 y E5. Obviamente una jugada bastante buena y posicional, ¿no? La idea es por supuesto intentar dejar débil el peón de E6 tras la captura del peón de E5. Pero su rival decide jugar caballo E8 para defender en D6, cosa que quizá no es lo correcto. Parece que era mejor D por E5 y tras dama por torre a E8, incluso sacrificando el peón de E. Tras dama por E6, jaque, rey H8 y dama B3, viene dama C7. Y a cambio del peón, las negras por supuesto tienen una muy buena iniciativa por esta zona, por el flanco de rey. Fíjense las columnas abiertas, un caballo puede venir a molestar a G4, el alfil también a D6. Así que ciertamente debería haber compensación. Pero bueno, Pecha juega caballo E8, prefiere defender. Dama G4 de Carlsen, que bueno, se apodera de la iniciativa, ¿no? Y es que ahora el noruego amenaza dama por E6. Torre F5 de las negras evitándolo, E por D6. Y ahora alfil por D6. Aquí era indudablemente mejor caballo por D6 para evitar la próxima jugada blanca. Y es que tras alfil por D6, Magnus Carlsen jugó dama C4, de nuevo amenazando dama por E6. Aquí su rival juega caballo C7 defendiendo el peón. Caballo E4 del noruego que sigue con la iniciativa. Fíjense que Magnus es implacable cuando toma la iniciativa, ¿no? Empieza a amenazar pieza tras pieza. Alfil E5 aquí de Pecha, que bueno, aparentemente amenaza el peón de B2, aunque bueno, este peón quizá no se pueda capturar. A4 por parte de Magnus y caballo D5. Bueno, aquí fíjense que tras alfil por B2 vendría la jugada alfil por y tras dama por torre a B1. Y el tema es que cuando la dama salga viene torre por B7 y obviamente ahora sí la blanca se ve mucho mejor, ¿no? Se amenaza el caballo, también el peón de C6, el de E6 también está bastante débil. Así que por eso Pecha no captura ese peón, juega caballo D5 centralizando mejor una pieza. C3 de Magnus Carlsen, ahora sí impide la captura. A5 de su rival, G3, H6, alfil D2, torre E8, torre A1, alfil B8, torre E2 y ahora dama por B2. Finalmente las negras caen en la tentación de comerse ese peón de B2, ¿no? Que tiene un buen rato allí indefenso. Pero esta no era la mejor acción. Recuerden que hay que pensar muy bien siempre antes de comerse este tipo de peones. Aquí lo correcto era jugar torre EF8, presionando fuerte en el punto F2. Tras caballo C5, por ejemplo, para bloquear, viene caballo por C3, un pequeño truco táctico. Alfil por C3, dama por C5, dama por E6, jaque, rey H7. Y bueno, tenemos una posición algo compleja, ¿no? Las negras tienen compensación aquí porque, bueno, están atacando muy fuerte sobre el punto F2. Y bueno, en realidad tenemos igualdad en material, ¿no? Pero tras la abogada dama por B2, Magnus vuelve a apoderarse de la iniciativa. Alfil por H6, rayos X acá, ¿no? Aprovecha el rayo X y con este descubierto ataca la dama negra. Dama A3 por parte de su rival. Alfil E3 de Magnus Carlsen, caballo por E3, torre por E3, dama E7 y H4. Buena jugada del noruego que busca meter su caballo en la casilla G5, en donde va a estar muy bien ubicado. Fíjense que en cuanto a material estamos iguales, ¿no? Pero las negras tienen la desventaja de que tienen estos dos peones aislados. Magnus tienen los del flanco dama aislados, pero son difíciles de atacar. Dama D7 aquí por parte de Pechap, caballo G5, buena jugada atacando el peón de E6. Alfil A7 atacando a la torre, torre D3, amenaza a la dama. Torre D5, torre F3. Fíjense que ahora la torre no se puede quitar o caería quizá el peón. Torre F8 proponiendo simplificaciones. Torre por F8, rey por F8. Dama E4, se vuelve a amenazar el peón de E6. Rey E7, dama G6. Magnus aprovecha para entrar ahora por el flanco de rey. Rey D8 por parte de Pechap, que ya lo que quiere es huir, ¿no? No quiere que le den ningún mate. Aquí, bueno, en realidad no hay más opciones, ¿no? Por ejemplo, tras torre F5 para buscar cubrirse, igual viene dama por G7, rey E8. Y ahora, dama G6 para ponerle motor al peón. Ahora, tras la jugada rey D8, caballo por E6, jaque. Aquí incluso era un poquito mejor C4, aunque bueno, caballo por E6 tiene que ser buena, ¿no? La idea es que tras torre D2 viene caballo por y supuestamente esto es más fuerte. Pero tras la jugada caballo por E6, rey C8 de su rival, caballo por G7. Esto ya son dos peones de ventaja. Y fíjense que hay tres completamente libres. Aquí, Pecha juega torre E5 y Magnu juega dama F6, tras lo cual su rival decide abandonar porque ahora sí está totalmente perdido. En este momento se amenaza la torre y bueno, aunque la torre se puede retirar, por ejemplo, a E7, viene dama F8, por ejemplo, rey C7 para intentar escapar. Dama F4, rey C8 y ahora caballo F5, ¿no? Y bueno, los peones tienen vía libre para empezar a atacar y hay que tener cuidado. Las negras sí deben tener cuidado porque si se activa la torre, eso sí se va a acabar la partida para las piezas negras. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les comenté, por aquí tienen primero que nada los emparejamientos de la primera ronda y quiero que vean los equipos. Fíjense que parte como principal favorito a Cervallan, que definitivamente tiene un equipazo, ¿no? Está en el primer tablero Teimur Rajabov, jugador de 2745, de segundo Shakriyar Mamediarov, 2734, Raúl Mamedov, 2644, y Nihat Abasov con 2679. Cuatro jugadores que están muy activos y que tienen un hilo espectacular. De hecho, pues aquí se dio el primer batacazo, ¿no? Y es que fíjense que Cervallan perdió contra Dinamarca por la mínima gracias a una victoria del gran maestro Mats Andersen sobre Mamediarov, que es uno de los más fuertes del equipo, ¿no? Así que bueno, primer bombazo aquí. En el segundo tablero o en la segunda mesa está Noruega. Noruega, obviamente impulsado o sube su media bastante por Magnus Carlsen, ¿no? 2829. Fíjense los demás tableros. Después está Tari con 2620. Después está Eijam Amar, no sé quién es este jugador. Maestro Internacional de 2584 y Lars Huck de 2498. Sus otros tres tableros no tienen el hilo tan alto, pero Magnus lo impulsa mucho, por lo que están rankeados de segundo y también sufrieron allí una pequeña sorpresa contra Eslovaquia, ¿no? Dos a dos, producto de la victoria de Magnus, pero cayó su segundo tablero, Ariantari, en teoría uno de los más fuertes. Y dos tablas, así que dos bombazos en las primeras mesas. Después tenemos aquí a Montenegro contra Armenia. También ganó Armenia por la mínima, el favorito. Romania contra Austria quedó empatado. Tenemos aquí a Alemania contra Suecia. Ganó Alemania, donde está Vincent Keimer. Después tenemos a Georgia contra Inglaterra. Ganó Inglaterra. Bueno, fíjense que Nikita Vitugov se fue para Inglaterra, ¿no? Un jugador que es de origen ruso. Después tenemos a España. Algunos suscriptores me pidieron las partidas de los latinoamericanos que están jugando para España, pero les comento que solo está Eduardo Iturrizaga, quien de hecho no es, estás como suplente, ¿no? No entró a jugar en la primera ronda. Después tenemos a Francia contra Moldavia. 3 a 1. Bueno, España ganó. Holanda le ganó a Suiza. Holanda que también tiene un equipo bastante fuerte. Serbia. Bueno, Serbia le ganó 4 a 0 a Islandia. Claro, favorito Serbia con ese equipazo que tiene encabezado por Alexei Sarana. Otro jugador de origen ruso. Polonia. Bueno, falta duda. No sé si está en el equipo y si no quiso jugar porque ganó por la mínima aquí a Bélgica. Después tenemos aquí a Finlandia contra Hungría. Macedonia contra República Checa. Albania contra Croacia. Montenegro contra Israel. Turquía contra Montenegro. C, bueno, varios equipos de Montenegro. Isla Faroe contra Grecia. Kosovo contra Italia. Y Escocia contra Eslovenia. Entonces, bien, amigo. Allí tienen los emparejamientos de esa primera ronda. Y, bueno, batacazos en los primeros dos equipos, ¿no? Azerbaiyán y Noruega. Azerbaiyán perdió. Mientras que Noruega por lo menos empató. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos los videos de este torneo y otros que están por comenzar. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.